la youtuber dominicana nelson michel de 44 años más conocida como bellísima 1 ha fallecido en un hospital en su natal santiago de los caballeros por complicaciones del coronavirus nelson quien vivía en alemania con sus cuatro hijos era muy conocida por sus vídeos en las redes sociales donde contaba con miles de seguidores el youtuber eduardo menoni confirmó su fallecimiento en un vídeo en directo en la madrugada no se sabe exactamente el día en que murió la youtube pero estaba más de dos semanas en terapia intensiva en un hospital privado de santiago nelson quien era conocida por negarse a usar la vacuna contra el kobe 19 contrajo el virus durante un viaje desde alemania a república dominicana a donde acudió a comienzos de junio tras tener muchos años de no visitar su país esto lo hizo para resolver asuntos personales tras la muerte de su padre quien lamentablemente falleció hace tres meses paz a su alma a su wykor paciencia se